La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días A dormir baja la noche sobre la espuma del río La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El carmín de las auroras La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Amén. De amor, ternura y fe, canciones de mi tierra, yo te cantaré. La perjuada flor, del humilde y chayar, en la tibia mañana te invita a soñar. Otra vez. Uno, 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 uno. Y yo rayo del sol, entrando en el pistón, muy tierna de esperanza, taraná y amor. Segunda. Música 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 La brisa nos verá como una bendición, arrullo de paloma por el callejón. Música 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 Buenísimo el coro, la verdad es que lindo encuentro, qué lindas estas cosas que pasan siempre con nuestra cultura argentina. Realmente para nosotros es un orgullo poder estar aquí, es un orgullo estar en Córdoba, como ya lo dijimos, ¿no? Gracias, trayendo siempre el mensaje de nuestra tierra, Santiago del Estero, que nos enorgullece también nuestra provincia por ser tan folclórica y tan cultural. Vamos a cantar una chacarera. Chacarera para todo el mundo, ¿eh? Chacarera para todo el mundo, ¿no? Chacarera para todo el mundo, ¿no? Chacarera para todo el mundo, ¿no? que buscaba por ahí. Es solo el amistad que no se compra ni vende. Solo se da cuando en el pecho se siente. Es algo que se adiós cuando le sirva y nada más. Así es como se da en la mitad mi paisano sus panos son pancachos y mates cebados y los flores de la humildad suele su rancho perfumar la vida me han prestado cuando el creador y los flores de la humildad que me han prestado y los flores de la humildad que me han prestado cuando el creador lo manda. Vamos a decir un rarito que dice así un olivianito nomás como boleadora de Marlo. Ayer pasé por tu casa y me tiraste con una computadora casi me interné. Segunda. La luna es un terror que alumbra con lo prestada solo al cantor que canta compra del alma y talla en el corazón es lo que trepa por su voz. Cantor para cantar sin nada dice su verso ¡Ay, para qué vas a callar al silencio! Y ese silencio cantor lleno de duendes del amor Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera no ha de cantar lo que muy dentro no sienta cuando lo quiere escuchar entre mis pagos y confiar la vida me han prestado ¡Ay, para qué vas a callar! Cuando el Creador ¡Ay, para qué vas a callar! ¡Ay, para qué vas a callar! ¡Venimos sostenizar ahora en el suelo natural! ¡Presentalo a los muchachos! ¡Ah! Bueno, gracias Ahí está Vamos a presentar primero a los fanceros Allá en la derecha y a la izquierda de su televisor El más simpático de todos Vamos a presentar al hijo del querido Fatiga Reynoso ¡A Hugo Reynoso ya! Bueno, buenas tardes Buenas tardes Buenas noches Gracias por los aplausos Muy contento de estar en este hermoso festival cantando y trayendo la música santiagueña con mis compañeros Gracias por la presencia Buenas tardes para todos Gracias Muy bien Muy bien Y bueno vamos a presentar ahora al fundador al hombre que le puso el estilo a los fanceros en sesenta y pico de años la primera voz ¡Onofre Paz! ¡Qué gracia! Bueno Buenas noches a todos a todos los quiero más no vamos a decir le quería contar que hace cinco meses que que tuve un accidente yo y me caí me quebré en dos partes el brazo por eso no puedo tocar la guitarra todavía pero dentro de poco ya vamos a empezar si Dios quiere Muchas gracias Eso Muy bien Y bueno el deseo de todos pronto Está lindo cantar Y bueno vamos a seguir con la presentación Ajá Bueno vamos a presentarlo aquí al amigo Toledo Bueno gracias Alito Muchas gracias Muchas gracias Bueno Muy bien Y bueno vamos a presentar a los músicos son amigos compañeros muy buenos músicos primeramente vamos a presentar al hombre de la percusión con el aplauso de ustedes de fuerte ahí para animarlo al hombre Ale Campos A ver un repique de bombo ¡Viva Santiago! Ahí está ¿Ves? En la guitarra la guitarra del ritmo lo presentamos haciendo un ritmo de chacarera ¿Ves también? ¡Al querido Romeo? Él se vino de México para tocar para ustedes miren ustedes él está viviendo en México no en México y en Entre Ríos ¿no? allá en ¿cómo se llama? México cuando ha venido ayer ha llegado dice primero tenía que ir a ver la mina la mina de lápiz y bueno seguimos con la otra guitarra allá está el aplauso también para para Juancito vamos Juancito a todos ellos les enseñan yo a hacer ritmo que allá en la punta en la punta lo tenemos al querido Augusto a ver Augusto cualquiera muy bien ese es Augusto a él le gusta que lo aplauden también sí y ahora nos presentamos al primer violín arreglador el amigo a Matías Romero y el aplauso para él qué tal creo que ya están todos presentados ¿no? todos 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 ¡Este es Romero! de siempre y para siempre contigo estaré en la lube y en la piedra y al amanecer cada noche en tu ventana alombrando a fe eres siempre y para siempre mi vida te traes como el árbol en la tierra te quiero en la humanidad para darte luz y sombra por donde te vas porque si nuestra mañana no podré vivir porque el alma se revierta tus ojos no te vi con ello entero el día tu nueva ciudad que atardece entre mi brazo esa claridad de siempre y para siempre En mí vivirá Aunque el frío de la muerte Lo tenga a buscar Estaremos siempre juntos En la eternidad Porque si nuestra mañana No podré vivir Porque al alba se despierta Tus ojos de mí Con ellos miro el día Tu nueva ciudad Que atardece entre mis brazos Esa claridad Desde siempre y para siempre Desde siempre y para siempre Desde siempre y para siempre ¿Dónde? Cuentaré Bien Muy bien para el público Ahora vamos a gatear Digo vamos a cantar un gato Este gatito Yo voy a sentar un ratito Porque me duele el brazo Este gatito Tiene una parte de un tarareo Que ustedes lo saben ya Que dice La, 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 la Muy bien, muy bien Y vamos a decir unos aros aros también ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Ah, voy llegando aquí por Córdoba Mucho lo quiero Claro, Arby Ajá, ¿quién va a decir primero? ¿Yo? Bueno Ayer pasé por tu casa, Alito Y tu señora se estaba bañando Miré por la cerradura Al tipo no lo conozco, che Bueno A ver, Reynoso Uy, con tal que lo diga Ahí va, eh, voy a decir el único que El único que sé Para todos los amigos presentes Desde la punta de aquel cerro Viene bajando un sapo Y en el suspiro decía River cero, boca cuatro ¡Ahí está, mi gente! ¡Ahí está, Alito! Bueno Este chico ¿Dónde vive? No sabe lo que pasa Bueno Ahí va el último que dice así Del cielo Del cielo cayó una estrella Y en el suelo rebotó Así rebotan las de Córdoba Cuando le digo que no ¡Ahí está, Alito! 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 La, 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 la. Hoy llega el Congreso a Córdoba, mucho lo quiero. Muy bien, bien por ustedes, ¿eh? Muy bien, muy lindo. ¿Cuántos carteles hay? Todos, muy bien, ahí están levantando. Pupi, la Pupi, lo mancelo, dice, bueno, gracias. Bueno, todo para la mona Merecido lo tiene Ah, pero no veo de aquí No veo Bueno, Chiquito, José, Alesi Tortola, no sé de qué barrio dice Ah, de Tucumán Han venido los tucumanos también, eh Están los tucumanos Y cómo no van a venir A un acontecimiento tan importante Realmente En Tucumán nos aplauden más que en Santiago Ahí va esta canción para todos ¡Suscríbete! 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 Te pierdes ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Me hace tanto bien y sueño Y entre tus besos y tus ojos me digan que quiero negro Siente en mi corazón el fuego de su amor Por lo de que es así, por lo de frío La mirada de solo mi abrigo Quiere la gracia de hacerme que me sienta vivo Otra vez Si supiera de verdad Quiere la gracia de hacerme que me sienta vivo Y que con esta distancia se me ahonda en el corazón Y que con esta distancia se me ahonda en el corazón Y que con esta distancia se me ahonda en el corazón Agradecidos Nosotros nos despedimos Y deseando que termine una buena fiesta como sigue hasta hoy En este momento Vamos a cantar una chacarera que es el himno cultural de nuestra provincia Santiago del Estero Para todos ustedes Añoranzas y con la apología acá de nuestro compañero Muchas gracias Y hasta siempre amigos ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene que hacerse alegrar? A los viejos zapateanos Los mudos la tararean Y los sordos se barrean cuando la sienten tocada Es tristeza, es alegría Es una danza hecha canción Es alma de una región que evoca la raza mía Ella es la rara melodía nacida de disparazón Mi cuna, mi cuna fue un humilde rancho Y un bómpolo bautizó Un paisano la cantó con verso, improvisado Salavina reclamado diciendo que allí nació Ella nació como yo en los pagos del pistón Donde quema mucho el sol se pita cigarros hinchadas Donde se cantan vidalas Y el ser criollo es un honor Chacarera, chacarera Melodía montaraz Sons arroyo de torcas Bramido de tigre en coma Son más criollas que ninguna Y aquí en Córdoba la queremos cantar Adentro Cuando salí de Santiago todo el camino llore Llore sin saber por qué Pero yo le estoy seguro Que mi corazón de duro Queda que el día flote Queda que el suelo querido Y al rancho donde nací Donde tan feliz viví Alegriamente cantando Venga yo vivo llorando Igualito que el tres fin Los años de la distancia jamás pudieron lograr Que mi memoria al faltar Y hacer que te eche al olvido Guayín Santiago querido Guayín Santiago querido Ay lloro con quebrancha Añata cuando no mueras El Dios se guarda de mí Paisa no le va a pedir Si quieres darme la gloria Que condena mi regoria La doble que canto a ti Segunda La doble que canto a ti Adentro Emisora de tristeza Siempre me pongo a pensar Como pueden olvidar Algunos de mis paisanos Rancho Padre Alemán Con tanta facilidad Y una buena donclegen Entre el وarte Estas cosas son muy sincera En su kidding El corazón En denk1 Las chancareras Juntas Con toda l Keep Y la última mamá. Y la última mamá. Y la última mamá. Y la última mamá. La, 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 la. Abre la puerta y aliviar de amar. Amigo mío que hay un lugar. Que es un momento de caminar. Y darte un rato para descansar. Toma mi vino y cole mi pan, cremos tiempo de compensar La alegría es mi corazón, un presente mientras en todo Mando sencillas manos de amor, rienden la mesa y le dan calor Mi pan caliente sobre el pastel, vino bueno y un gusto miel Habrá mi casa mientras estés Que felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar Seguir con orejas de caneta, valiente capullo de amistad Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción Quiero grabar en mi memoria, mirando recuerdo de tu voz Todos, todos se cantaron La alegría es mi corazón, tu presencia mientras en todo Mando sencillas manos de amor, rienden la mesa y le dan calor Mi pan caliente sobre el pastel, vino bueno y un gusto miel Habrá mi casa mientras estés Que felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar Seguir con orejas de caneta, valiente capullo de amistad Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción Que quiero grabar en mi memoria, mirando recuerdo de tu voz Recuerdo en tu voz ¡Eso! ¡Chao, amigos! ¡Hasta siempre! ¿Ya está? ¡Eso! 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 ¡ es un recuerdo de amores y de no estar por el sol entrelazado y pero y 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